Una encuesta anual publicada por la BBC indicó que Israel ocupa el tercer lugar entre las naciones percibidas como una influencia negativa en el mundo, lo que pone de manifiesto el progresivo descenso de la imagen global del Estado Judío. Según los resultados, el primer puesto fue ocupado por Irán, calificado como la peor influencia mundial con el 55% de los votos, seguidos por Pakistán, Israel y Corea del Norte. La situación del Estado Judío es particularmente sombría en Europa, con el 74% de los españoles asignándole connotaciones negativas. Las actitudes peyorativas también se registraron en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Australia y Canadá.